Bueno chicos, bueno chicos, nuevamente después de un mes y una semana si no me equivoco Les traigo un nuevo capítulo de Sasuke en Dekis de lo sé, lo sé, lo sé Hemos estado fuera un rato, pero este capítulo ya lo tenía hecho Solo me faltaba editar unas partecitas para que quedara mejor Y el plan era subirlo, regresar con los capítulos seguidos Pero dado que volví, mi computadora está bien Pues literalmente decidí traerles aquí el capítulo Voy a traerles el siguiente capítulo, este martes, ¿no? El siguiente martes si todo lo sabe bien Y ya saben cómo va, este capítulo es de Shiroya Espero les guste, hay muchas cosas que se tratan en este capítulo Pero literalmente se los pido Estamos de regreso, una reseña de todos, por favor, todos los que ven el capítulo Les gusta la historia, reseña, tengan sus puntos Que a mí me encanta leer eso y me ayuda a seguir adelante Así que bueno, simplemente lo dejo ahí y hagamos algo Si veo que en menos de 24 horas llegamos a 100 likes 100 likes Me pondré a terminar el capítulo mañana O sea, mañana le pongo a terminar el capítulo No subirlo, pero tal vez en lugar de que salga el otro martes O sea, este martes que viene, no, el siguiente Sale más temprano el viernes de la siguiente semana O estamos a sábado, o sea, el otro viernes Así que de ustedes depende 24 horas, 100 likes Capítulo de Sasuke de XD el viernes Ustedes depende Así que bueno, se los dejo ahí Y bueno, sin nada más que decir Vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy Que sé que muchos nos desprendieron tanto Pero bueno, comencemos ahora con el capítulo Ahora sí Y ahora sí chicos, denle Porque esto va a estar muy bueno Ahí se los dejo Reseñas, ya lo saben Arco segundo Pilares del futuro Capítulo 21 La búsqueda del cuervo 6 de julio del 2011 Inglaterra Ministerio de magia Xenobia estaba aburrida Había pasado las últimas 5 horas sentada en esta habitación Esperando reunirse con el líder de la facción de magos europeos Y hasta ahora, no había ningún indicio de que eso fuera a ocurrir pronto Te ves cansada Xenobia-san, te sientes mal La suave voz de una mujer resonó por los oídos de la exorcista Y ésta se encontró volviendo su mirada hacia la persona que le había hablado Dicha persona era una mujer de largo cabello rubio, con unos hermosos ojos color esmeralda Que la miraban con una expresión tan divina, que si Xenobia no lo supiera mejor, creería Que estaba ante una diosa Aunque si lo pensaba objetivamente, ese término no estaba tan alejado de la realidad Después de todo, la mujer que la estaba acompañando, no era otra más que la arcángel Lilith ¿La razón detrás de su compañía? Ciertamente ella no lo sabía, pero Vasco le había indicado que ella la acompañaría Durante su misión Cuando Vasco se lo dijo, no le creyó en lo absoluto, pero después de ver su mirada llena De seriedad Xenobia supo que el padre Vasco no estaba mintiendo Lo que ocasionó que múltiples preguntas inundaran su mente Después de todo, ella había pensado que sería enviada junto a Irina, la aprendiz de Vasco Estrada Ella había regresado hace poco de África, y pensó que sería emparejada con ella para Esta misión de reconocimiento, pero las cosas habían resultado de esta manera, y ahora No sabía cómo actuar delante de una serafín No solo por el hecho de que la mujer era técnicamente su superior, sino también por la incógnita Del por qué ella estaba aquí ¿Sabes que puedo leer tu mente verdad? La rubia comentó con un leve toque de diversión en su tono de voz, y las mejillas de Xenobia Se enrojecieron de vergüenza Este era otro de los problemas de convivir con la serafín, literalmente ella no tenía Privacidad, su mente estaba vulnerable ante los poderes superiores de la arcángel y no podía Hacer nada para combatirlos Perdóname, no lo hago a propósito Lilith declaró, su mirada luciendo apenada, mientras se disculpaba por tercera vez ese Día No te preocupes, Xenobia respondió de inmediato mientras se acomodaba su fleco Me acostumbraré tarde o temprano, además, no es como si eso me molestara Sé que tú no puedes evitarlo debido a los poderes que tienes como un ser superior, a diferencia de los magos, que nos han hecho esperar más de cinco horas para que alguien nos ponga atención Xenobia gritó molesta, mientras dejaba salir un poco de su poder La mención de Lilith sobre las cosas que la molestaban, más el hecho latente de querer desviar la atención de sus dudas subyacentes de la presencia de Lilith, le había recordado el tiempo que había estado perdiendo en este lugar Ciertamente se estaba impacientando, y estaba tentada a destruir este sitio hasta los cimientos y así podía librarse de seguir esperando Sin embargo, no importaba que tanto quisiese hacerle esto a este sitio, ella necesitaba de este lugar para su misión Después de todo, habían venido a la sede de magos para que ellos hicieran un hechizo localizador, con el cual poder rastrear a Cocaviel Porque sí, la misión a la que había sido enviada por el padre vasco, era localizar a Cocaviel e intentar recuperar la espada sagrada, que había sido robada de la casa Pendragón hace más de una semana ¿La razón detrás de ello? Sencilla, Cocaviel de por sí ya era una amenaza para la humanidad, considerando su historial delictivo en los últimos siglos Y si a esa amenaza le sumáramos el poder de un fragmento de Excalibur Vasco no quería ni imaginar el peligro que Cocaviel representaría para todos, porque si de algo había de estar seguro cuando se trataba de Cocaviel Era que él era extremadamente peligroso por sí solo, y ahora que poseía uno de los siete fragmentos Excalibur, ya era motivo suficiente para poner en alarma a todas las iglesias Oigan qué demonios están haciendo, ¿por qué me están encarcelando en este sitio? Quiero al menos una maldita explicación La voz de una niña entró en los oídos de Xenobia, y esta se encontró saliendo de sus reflexiones, para ver a la recién llegada Era una chica de brillante cabello rubio, con unos profundos ojos azules que vestía un traje de brujita Una extraña combinación para una niña que no parecía tener más de 14 años Bastardos, esto no es divertido Los voy a acusar con el maestro de área por estar haciendo esto La niña gritó con molestia poco disimulada, a la puerta por la que Xenobia y Lilith habían llegado horas atrás Verla actuar de una manera tan infantil y molesta, casi hizo que Xenobia sonriera por lo bajo, esas actitudes le recordaban demasiado a ella misma cuando era una aprendiz en la iglesia Sin embargo, esa sonrisa nunca llegó porque algo en toda esta situación no se sintió bien Acercándose a la niña con lentitud, Xenobia la miró por unos momentos, antes de empezar a hablar Oye niña, ¿por qué estás tan molesta? Digo, puede ser un poco aburrido estar en este lugar, pero es una sala de espera al fin y al cabo, así que solo tienes que sentarte y guardar silencio mientras esperamos que sea nuestro turno Xenobia comentó con tranquilidad, mientras lucía una apariencia desinteresada Había elegido minuciosamente sus palabras para sacar la mayor información de la recién llegada y ahora solo tenía que esperar ¿Sala de espera? ¿De qué demonios estás hablando? Esta es la sala de contención del Ministerio de Magos. Esta habitación está diseñada para bloquear cualquier círculo de magia, runa o algo relacionado con lo sobrenatural. ¿Quién te dijo que esta era una sala de espera? La niña compartió, un ceño fruncido adornando su rostro, mientras volvía de golpear la puerta por la que habían entrado. Todo sin notar la mirada llena de furia que había aparecido en el rostro de Xenobia. Lilith, ¿escuchaste lo que dijo la niña verdad? Xenobia cuestionó por lo bajo, su mirada ardiendo con ira y Lilith solo pudo asentir. Lo hice Xenobia, ¿pero cuál es tu punto? La serafín respondió con un tono neutral, esperando que Xenobia terminara de decirle sus pensamientos. El punto es, que esos bastardos del Ministerio nos mintieron y nos metieron al puto calabozo durante cinco horas. ¿No te parece eso motivo suficiente para usar fuerza letal? Xenobia cuestionó con dulzura, mientras empezaba a desenvainar a Durandal. Solo tenía que recibir la autorización de Lilith, y tan pronto como tuviera el permiso de ella, haría correr la sangre de los bastardos que se atrevieron a joderla. Tienes mucha razón, y es por eso que te lo estoy permitiendo. Lilith respondió con tranquilidad, provocando que una sonrisa apareciera en el rostro de la exorcista. Bien, entonces solo voy a derrumbar esta puerta. Xenobia dijo, mientras caminaba para pararse a un lado de la niña que la miraba con confusión. ¿Qué vas a...? La niña no pudo continuar hablando, ya que vio con asombro, como la mujer de cabello azul desenvainaba su espada y destruía la pared que ella creía indestructible. ¿Cómo hiciste eso? La niña cuestionó con interés y Xenobia solo le sonrió. Te lo diré una vez termine mis asuntos aquí. Por cierto, ¿cómo te llamas y por qué te trajeron a esta habitación? Xenobia preguntó genuinamente curiosa, y la sonrisa de la niña desapareció. Mi nombre es Lefaypen Dragon, soy una maga de tercer rango en el Ministerio. Y el por qué me trajeron a esta habitación, ciertamente no lo sé. Yo solo estaba tratando de rastrear al culpable que atacó mi hogar hace una semana y cuando estaba a punto de conseguir su localización, estos bastardos de Lutikib entraron en mi estudio y rompieron mi bastón, evitando que pudiera seguir con mi trabajo. Después de allí, me trajeron a esta sala y el resto ya lo sabes. Lefay terminó de decir, y Xenobia y Lilith compartieron una mirada. Lefay, ¿puedes quedarte con mi amiga mientras voy a hablar con el líder del Ministerio? Xenobia preguntó con dulzura, y la niña asintió en confirmación. Lo haré, por favor arregla esto que no quiero quedarme en este lugar. Lefay dijo con una sonrisa en su rostro, y algo en Xenobia se estremeció. La forma en que la niña de 14 años se expresaba no le parecía normal, se sentía tan monótona y tan sumisa que hizo que ella quisiera vomitar. Me estoy yendo, cuídala mientras estoy fuera. Xenobia le dijo a Lilith con una mirada molesta, antes de salir de la habitación, Durandal ya desenvainada, mientras se preparaba para buscar al líder del Ministerio de Magos. Toda esta situación no le gustaba para nada, y ella se aseguraría de averiguar lo que estaba sucediendo en esta institución. Y si para eso tenía que cortar algunos insectos en el camino. Que así fuera. Line 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 line. Disparen. Un hombre con una túnica de mago gritó al aire, y a su alrededor ocho personas vestidas de igual manera levantaron sus bastones, para que al momento siguiente, círculos mágicos aparecieran en las puntas, y dispararan rayos de diferentes elementos hacia una mujer, que cargaba hacia ellos con una espada en su mano derecha. Patético. La mujer murmuró por lo bajo, mientras con un simple movimiento de su hoja, desviaba los ataques de energía y se colocaba en la guardia de todo el pelotón. Mueran. La mujer sentenció y al momento siguiente, las ocho personas cayeron al suelo cortados a la mitad, cortesía de la mujer. Con este batallón derrotado ya eran 32, y parecía que no se acercaba a su destino. Había corrido por los pasillos por aproximadamente más de una hora, y parecía que este lugar era exactamente el mismo. Al principio había pensado que había caído en una ilusión, pero Naruto le había dicho que no podía sentir ninguna energía extraña en su cuerpo, por lo que rápidamente esa opción había sido descartada. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que sus instintos le gritaban que algo estaba mal, pero no podía encontrar el origen de la trampa. Por lo que simplemente podía seguir su camino, encontrándose con pelotones de magos que ahora sabía que eran enemigos. Porque sí, ahora ya no había más duda de lo que estaba sucediendo en este lugar. No estaba comprobado al 100%, pero era más que claro, que el ministerio de magia estaba del lado de Cocabiel, y por consecuente estaban tratando de evitar que ellas lo encontraran. Esto se había hecho bastante evidente, cuando se encontró con el primer pelotón de magos, los cuales la atacaron sin siquiera preguntar el por qué estaba fuera de su celda, a la que ellos muy amablemente la habían llevado. Una rápida mirada a sus rostros demostró que lo único que tenían en su mente era eliminarla, y lo habían estado intentando por la última hora, sin lograr conseguir ni una gota de su sangre. Simplemente, ellos no tenían el nivel para hacerla luchar con todo su poder, y por eso sentía que se estaba acercando cada vez más al jefe final. O líder del ministerio como él se quisiera llamar. Hice a Rowe. Nuevamente, el grito de múltiples voces llenaron los oídos de Xenobia, pero esta vez ella estuvo preparada. Agarró a Durandal con ambas manos y con un simple susurro de su técnica. Una oleada de energía salió disparada de su hoja, la cual evaporó por completo los cuerpos de sus enemigos. Era una de las muchas técnicas en las que había estado practicando en las últimas semanas, y mientras más avanzaba en ellas, más control tenía sobre el chakra que su espada le permitía manejar. Ahora podía moldear el chakra de una manera más natural, sin la necesidad de estar en el balance breaker para poder acceder a su poder. Lo que había llevado a que pudiera crear nuevas técnicas, con las cuales poder estar más preparada ante cualquier enemigo que pudiera aparecer. Dichas técnicas radicaban en el combate ofensivo, pero también en la mejora de su cuerpo. Una de ellas y la más nueva en su arsenal, era el modo sabio. Una técnica transmitida por Naruto con la cual podría mejorar su resistencia y su poder físico, en una manera exorbitante como nunca antes hubiera podido imaginar. Estuvo entrenando junto a Naruto día y noche, tanto en su tiempo libre como en su mundo interno. Porque para lograr aprenderla, tuvo que sacrificar todo el tiempo disponible que el día y la noche le pudieron dar. El modo sabio era una técnica poderosa, pero extremadamente difícil de perfeccionar y aún ahora, a más de una semana de duro entrenamiento, no tenía ni la mitad del control que dicha técnica necesitaba. Podía usarla, pero el aumento de poder no era tan efectivo como Naruto dijo que lo sería. Sin embargo, aunque estuviera incompleta y aún no pudiera controlarla al completo, el solo hecho de conocerla y haber usado el control necesario para no convertirse en piedra. Fue suficiente para desbloquear una habilidad pasiva que Shenobia podía mantener activa mientras estuviera en contacto con Durandal. Una especie de sexto sentido que obligaba a su cuerpo a reaccionar a amenazas entrantes que por sí sola no podría identificar. Stish tish tish. Como si fuera una señal y un momento claro para actuar, dicha habilidad se activó repentinamente, y los sentidos de Shenobia se agudizaron como un halcón, mientras se inclinaba sobre su espalda, justo a tiempo para evitar una hoz negra que habría separado su cabeza de su cuerpo. Rasen Slash. Sin perder ni un solo segundo tan pronto como su postura se reacomodó, Shenobia balanceó su espada en un corte descendente, y un tajo de energía fue disparado hacia su atacante, el cual sorprendentemente y sin que Shenobia lo hubiese esperado, fue capaz de desviar la energía con la guadaña que la había atacado. Wow, no esperaba que fueras capaz de desviar eso, aunque considerando tu nivel, eres el maestro del ministerio ¿verdad? Shenobia señaló con aburrimiento, y el rostro del atacante se contorsionó con una leve sonrisa. Ciertamente estarías en lo cierto Shenobia cuarta. ¿Pero eso en qué afectaría lo que está por suceder? El líder del ministerio se burló con diversión, ganándose una mirada aburrida de la exorcista. En nada, simplemente quería estar segura de que por fin había aparecido la mente maestra detrás de todo este circo. Así que ¿por qué mejor no nos ahorramos esta pelea inútil y me dices, que le has hecho a todos los magos bajo tu control y por qué has decidido traicionar a la humanidad, y a las iglesias aliándote con Kokabiel? Shenobia acusó, mientras apuntaba con su espada al líder del ministerio, el cual al ver dicha acción solo pudo sonreír divertido. Hablas de traicionar a la humanidad, cuando ni siquiera conoces la verdad detrás de vuestro Dios. Pero no te culpo por eso. Yo era ciego a la verdad hasta que Kokabiel me mostró la cruel verdad detrás de este mundo, y es por eso que estoy de su lado. Lo que hará Kokabiel será la salvación de las facciones y de la propia humanidad, por lo que estoy dispuesto a ofrecerte un asiento en este nuevo mundo que Kokabiel forjara para nosotros. Un nuevo comienzo, un mundo sin secretos. Un lugar donde no tengamos que temer a fuerzas superiores a todos nosotros. ¿Te interesa lo que digo Shenobia? Si tú así lo deseas, puedo mostrarte la misma verdad que se me fue mostrada, y así, una vez que la conozcas todo tu mundo va. El líder del ministerio no pudo seguir hablando, ya que Durandal fue alojada en su pecho, cortesía del lanzamiento que la mujer de cabello azul había hecho. Bla, bla, bla. Porque todos los malos tienen que tener un monólogo diabólico, en donde se muestra una verdad de la que todos desconocemos. Diablos, esto siempre parece sacado de una novela barata de Netflix. Shenobia se quejó, mientras extendía su mano hacia Durandal y ésta volvía levitando hacia la mano de su maestra. Con este hecho, ahora solo quedaba una cuestión. Frunciendo el ceño levemente, Shenobia miró hacia el techo de la habitación y soltó sus palabras. He acabado con tu juguete, vas a salir de tu escondite o tendré que cortar esta dimensión. La exorcista declaró con amargura, y tan pronto como esas palabras fueron lanzadas al aire, todo el espacio circundante se rompió en pequeños fragmentos morados, significando que una barrera o lo que fuera que había estado aislando el edificio había sido eliminado. Eso es una mejoría, pero aún no te muestras, ¿acaso no vas a presentarte ante mí? Shenobia cuestionó, su actitud mostrando falsa tristeza mientras se limpiaba los ojos en un intento por verse afligida. Vaya. Eres interesante mujer. Más de lo que habría anticipado. Pero debo darte crédito. No esperaba que pudieras superar este pequeño obstáculo tan pronto, aunque mi instinto me hace suponer que hubieras podido hacerlo, de haber liberado todo tu poder. Una figura encapuchada con una túnica con nupes rojas apareció frente a la vista de Shenobia, y la exorcista lo miró por unos momentos mientras analizaba la figura de esta variable desconocida. No lo había sentido a su alrededor, hasta que el líder del ministerio murió, lo que ciertamente la ponía en guardia. No sabía qué intenciones tenía este sujeto, pero si estaba junto al bastardo que había corrompido el ministerio de magia británico, él debía ser un enemigo. Decidiéndose a atacar, Shenobia se preparó para cargar contra el sujeto frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la voz suplicante del hombre la detuvo. Alto, alto. No es lo que estás pensando, no soy un enemigo. Al contrario soy un aliado. La figura encapuchada dijo con rapidez, mientras levantaba sus manos en rendición. Entonces si no eras un enemigo, ¿por qué estaba con el líder del ministerio? Shenobia acusó, y el hombre simplemente se encogió de hombros. Ese hombre era mi misión. Estaba por asesinarlo junto a todos sus peones en mi técnica box, pero verás que una exorcista entró en mi caja, lo que evitó que pudiera asesinarlo sin piedad al estar tú allí. Por lo que tuve que cambiar mis planes y esperar hasta que tú hicieras mi trabajo. El hombre encapuchado declaró con aburrimiento, y la ceja de Shenobia se levantó con curiosidad. ¿Eres algún tipo de asesino a sueldo? Ella preguntó y el hombre simplemente negó con su cabeza. No soy un asesino a sueldo, mucho menos un cazar recompensas. Soy algo así como un miembro de una organización criminal que busca librar al mundo de todo el mal que corrompe la sociedad. Este hombre que has asesinado era uno de esos males, mi líder me envió a eliminarlo por corromper el ministerio de magia británico, una institución destinada a ayudar a los jóvenes magos a controlar su magia, y formarlos para que ayuden en el mundo humano. Esa es la misión de cada ministerio mágico en el mundo y es por eso que si uno se corrompe, hay la posibilidad de que los sigan los otros. Algo con lo que mi líder no está de acuerdo. La figura encapuchada terminó de decir, y Shenobia simplemente pudo suspirar, mientras envainaba a Durandal. Ciertamente este hombre no estaba mintiendo y no podía sentir ninguna intención hostil viniendo hacia ella, por lo que sería inútil provocar una batalla. Sin embargo, aún tenía que hacer un par de preguntas más. ¿De casualidad sabrías dónde encontrar a Cocabiel? Shenobia cuestionó, una mirada seria en su rostro, mientras daba a conocer sus intenciones. Había la posibilidad de que este hombre no supiera nada sobre su presa, pero con el líder del ministerio muerto, no tenía otra forma de obtener información. Se había dejado llevar por su fastidio y había eliminado al líder sin conocer los detalles completos de su traición. Por lo que al menos esperaba tener suerte con este hombre y poder conseguir aunque fuera un rastro que poder seguir. Por unos momentos, el hombre pareció que no iba a responder la pregunta lanzada hacia él. Sin embargo. Después de unos breves segundos de estar en silencio, la figura finalmente respondió a la pregunta, y sacó una pequeña carpeta de entre sus túnicas y se las lanzó con extrema precisión. No puedo darte una ubicación exacta, pero ve a esa dirección y te aseguro que podrás encontrar a alguien que podría saber la localización de ese cuervo. La figura respondió con sencillez, antes de que su atención se encontrara dirigida hacia las espaldas de Shenobia por donde dos mujeres se encontraban llegando. Shenobia-san, me alegro de que estés bien. La voz de una niña entró en los oídos de la exorcista, antes de que fuera embestida por el abrazo de la niña a quien había dejado junto a su compañera. Oye Lefai, cálmate un poco quieres, actúas como si nos hubiéramos conocido desde hace años. Ella dijo, tratando de calmar a la niña emocional que la abrazaba con tanta ternura. Perdón, pero te estoy muy agradecida. El maestro de la torre me había puesto un sello de control mental, y había estado durante meses tratando de luchar contra él en mi mente. Sin embargo, no importaba lo que tratara de hacer, no pude romper ese sello. Por lo que mi mente se empezó a debilitar lentamente ante su control. Probablemente si la noticia de lo que le sucedió a mi hogar no hubiese sido escuchada por mí. Ese sello me habría devorado y me habría perdido a mí misma. Es por eso que te estoy tan agradecida, ahora que el maestro del ministerio está muerto y mi sello se ha ido, finalmente puedo volver a casa y buscar a mis padres y hermano mayor. Los he extrañado mucho. La pequeña niña vestida de brujita declaró con alegría, mientras se separaba de Shenobia y la miraba con determinación. Una mirada llena de fuego y convicción que hizo que el rostro de Shenobia se iluminara con una sonrisa, ante tal muestra de voluntad. Esa mirada era una con la que Shenobia estaba conforme, y ahora que la niña tenía eso en sus ojos, ella podría estar tranquila. Cof, 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 cof. La repentina tos proveniente del hombre encapuchado hizo que todas las miradas se encontraran con su túnica, y los ojos de Lilith y Lefay levantaron una ceja en confusión, apenas dándose cuenta del hombre que había estado junto a Shenobia, hasta, ese momento. ¿Shenobia, quién es él? Lilith preguntó, una mirada analítica centrada en el hombre, mientras miles de posibilidades se barajeaban en su cabeza. ¡Oh bueno él es! Shenobia no pudo continuar hablando porque la voz de Lefay interrumpió sus palabras. ¿Oni-chan? Lefay balbuceó sorprendida, mientras sus ojos escaneaban al hombre encapuchado. ¿Lefay qué estás? Shenobia trató de preguntar, antes de que la pequeña corriera hacia el hombre y lo envolviera en un fuerte abrazo. ¿Oni-chan, por qué estás vestido así? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo está mamá y papá? Lefay empezó a balbucear un sinfín de preguntas, y el hombre sólo pudo suspirar derrotado, ante las miradas expectantes de las dos mujeres detrás de Lefay. Simplemente tenías que revelar mi identidad, ¿no es así hermana? El hombre declaró, un indicio de leve molestia en su tono de voz mientras se quitaba la capucha, revelando un largo cabello rubio y un hermoso rostro europeo, con unos lentes adornando su rostro. Dejadme que me presente. Mi nombre es Arthur Pendragon, soy el hermano mayor de Lefay, y pertenezco a Akatsuki, la nueva organización criminal que está causando estragos en el inframundo. Arthur declaró con elegancia, haciendo que todas las miradas se centraran en su persona. Después de todo, no era un hecho desconocido que había surgido una nueva organización criminal en el inframundo, la cual estaba causando problemas al actual gobierno del mismo. Sin embargo, eso no significaba que la noticia de que uno de los herederos de la famosa familia Pendragon fuera miembro de ésta, fuera a quitarle importancia a la revelación. Después de todo, éste era un tema delicado que podría causar tensión en el inframundo si se llegara a saber, por lo que ahora que ellos conocían esta información, pensaron que tendrían que luchar para salir de aquí. No tienen que preocuparse porque las ataque al conocer esta información. No tengo el menor interés de crear un conflicto. Arthur declaró súbitamente, casi como si hubiera leído el pensamiento que cruzó por las cabezas de las dos enviadas de la iglesia. La verdad es que esto me favorece, ya que mi intención principal al venir aquí era llevarme a mi hermana conmigo. Lo que significa que ahora que ustedes saben que soy su hermano me dejaran irme con ella sin ningún conflicto. Arthur señaló, haciendo que todo rastro de tensión en el cuerpo de la exorcista y de la arcángel desaparecieran de inmediato. Sin una amenaza entrante próxima a suceder, y sin ver ningún problema en seguir la conversación, Xenovia tomó la palabra. Si lo pones de esa manera, entonces tienes razón. No tenemos ningún problema en que te lleves a tu hermana. Sin embargo, aún tengo preguntas para ti. Xenovia dijo, y Arthur simplemente negó con su cabeza. Me temo que no puedo responderte más preguntas Xenovia cuarta. Mi tiempo para estar en el mundo humano está llegando a su límite y quisiera reunirme con mis padres para hablar sobre a dónde llevaré a mi hermana, por lo que agradecería que me dejaras marchar si no es mucha molestia. Arthur respondió, y Xenovia solamente pudo suspirar en derrota. Las razones que Arthur le estaba dando tenían mucho sentido, por lo que cualquier acción precipitada sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, aún tenía una pregunta más que hacerle a este sujeto. Levantando la carpeta que Arthur le había dado, Xenovia la señaló con su otra mano y dio a conocer su última pregunta. Si vamos a este lugar, ¿este sujeto puede darnos información sobre nuestra presa? Xenovia cuestionó con interés, y Arthur simplemente le sonrió. Si vas a ese sitio, encontrarás mucho más que solo lo que buscas. Es todo lo que te puedo decir. Arthur terminó de hablar, mientras una bruma negra lo empezaba a envolver a él y a su hermana ante la visión de las enviadas de la iglesia. Sin embargo, aunque el rubio mayor hubiese terminado pronunciar sus palabras. Aún había alguien que aún tenía algo que decir. Adiós Xenovia, Lilith-san. Espero que nos volvamos a ver. La próxima vez que nos veamos, espero poder hablar más con ustedes. La pequeña Lefay se despidió con una sonrisa, antes de que la bruma la terminara de envolver y desapareciera junto a su hermano, dejando el sitio ahora con solo dos personas que se quedaron mirando el lugar donde los rubios habían desaparecido, mientras un silencio se instauraba en la habitación mientras las dos mujeres asimilaban todo lo que había sucedido. Sin embargo, dicho silencio no duró mucho, ya que Lilith dejó salir sus pensamientos. Bueno. Eso sí que fue inesperado. ¿Entonces qué hacemos ahora? Lilith preguntó con una sonrisa, ignorando por completo todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Eres increíble. Xenovia murmuró por lo bajo, antes de pasarle la carpeta que Arthur le había dado. Iremos a ese sitio y encontraremos a ese hombre. Xenovia respondió con sencillez, mientras empezaba a caminar hacia la salida del ministerio. Ya había repasado el contenido de la carpeta, y sabía hacia qué lugar debía dirigirse. Sin embargo, eso no evitó que una duda surgiera en su mente. ¿Qué demonios era el Callejón Diagonal? Line 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 line. ¿Estás segura de que es aquí? La voz angelical de una mujer cuestionó con interés, provocando que su acompañante asintiera con su cabeza. Estoy completamente segura, esta es la dirección que Arthur nos dio. Y Durandal confirmó que él no estaba mintiendo cuando dijo que aquí, podríamos encontrar a alguien que conociera la ubicación de Cocabiel. Por lo que este tal Callejón Diagonal debería estar aquí. Solo debemos seguir buscando, debe haber algo que nos estemos perdiendo. La mujer de cabello azul respondió con seguridad, mientras su acompañante observaba detalladamente la pared al fondo del callejón en el que ambas se encontraban. No quería ser pesimista, pero ella no podía sentir ninguna energía envolviendo el lugar. Algo imposible considerando su poder, por lo que eso solo podía significar dos simples cosas. 1. Habían sido engañadas por ese tal Arthur, con la única finalidad de que lo dejaran en paz. 2. La entrada a ese lugar desconocido superaba con creces el poder que ella tenía, algo que dudaba sinceramente, considerando que las únicas criaturas capaces de tal hazaña, no se interesaban por cosas tan minúsculas como esconder una entrada a algún lugar ilegal, como muy probablemente lo era el Callejón Diagonal. Con esto sobre la mesa, y sin ninguna idea clara de cómo continuar con la búsqueda de ese lugar, la arcángel giró su mirada hacia su acompañante, y puso la mejor cara resignada que pudo reunir. Antes de responder a la declaración de su compañera. Xenobia, quiero creer que ese hombre nos dijo la verdad, pero no puedo sentir nada de magia o runas que envuelvan este callejón, es simplemente una construcción humana ajena a nuestro mundo, por lo que cualquier lugar al que ese hombre nos haya querido llevar. Ya no está aquí o fue cambiado de lugar. La serafín terminó de decir, mientras una mirada resignada adornaba su rostro. Sin embargo, dicha mirada no duró mucho porque tan pronto como ella terminó de decir su declaración. Lilith se encontró siendo tomada por el hombro por Xenobia, y siendo mirada con unos ojos tan determinados, que hizo que ella se sorprendiera por tal nivel de emoción. Lilith, no podemos rendirnos tan pronto, tardamos dos horas en llegar hasta aquí, por tener que usar el transporte convencional, por lo que no pienso rendirme hasta encontrar ese callejón. Estoy segura de que Arthur no mentía cuando me dio esta dirección, y mis sospechas sobre dónde puede estar la maldita entrada apuntan a esa pared. Xenobia declaró con seriedad, mientras señalaba la pared de ladrillos al fondo del callejón, y antes de que Lilith pudiera decir algo sobre la actitud de su compañera. Sus ojos se encontraron abriéndose con sorpresa, mientras un hombre con túnicas negras salía de la pared que se abría lentamente. Xenobia por la incredulidad del timing que sus palabras habían tenido. Y Lilith por darse cuenta de que su suposición había estado equivocada. Te dije que esa pared tenía algo que ver. Xenobia se burló con picardía, provocando que Lilith saliera de su sorpresa y la volteara de ver con una mirada avergonzada. No sólo por el hecho de que se había equivocado, sino también porque sus propios poderes no habían sido capaz de detectar cualquier perturbación en el espacio que hubiera en la pared. Por esa razón, no pudo evitar sonrojarse de vergüenza mientras el hombre que había salido de la pared las miraba con una mirada aterrada. Sin embargo, eso fue algo a lo que ella no le tomó importancia. Podía estar avergonzada, pero eso no evitaba que sus pensamientos y su personalidad analítica estuvieran ordenando todos los pensamientos que estaba teniendo ante la más reciente información que había obtenido. El sitio del que había salido el hombre, era claramente algo que los ángeles desconocían, algo imposible, a menos de que fuera ocultado por alguien sumamente poderoso. Y dudaba seriamente que alguno de los dioses dragón hubieran construido algo en el mundo humano. Por lo que había una gran oportunidad de que este lugar recién descubierto tuviera alguna conexión con su padre. Algo que estaría averiguando, tan pronto como el hombre hiciera algún movimiento. Después de todo, ella ya lo podía ver. El hombre tenía malas intenciones hacia ellas dos, y tan pronto como él atacara, Xenobia lo detendría y lo incapacitaría, y cuando ese momento llegara, ella podría averiguar qué era este lugar. Line 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 Minutos antes de que el hombre saliera de la pared. Dentro del callejón diagonal. Un hombre con túnicas negras se dirigía hacia la salida del lugar, luciendo una mirada abatida y molesta. La razón detrás de esto era sencilla, el hombre no había podido encontrar lágrimas de Fénix, todos los mercaderes que la podían haber vendido estaban agotados y ahora se iría con las manos vacías. Malditos bastardos, el hombre gritó al aire mientras dejaba salir su frustración. Claramente les había dicho a todos los mercaderes la semana pasada que le apartaran una lágrima de Fénix, y aún así, los malditos vegestorios habían tenido el descaro de vender toda su mercancía. Eso en sí mismo era un atropello, sus acciones eran inaceptables y él no quería nada más que matarlos a cada uno lentamente, para que aprendieran que con él no se jodía. Sin embargo, él no podía hacerlo, si se atrevía a tocar tan siquiera uno de los cabellos de los bastardos, él sería vetado del callejón y no podría realizar sus compras en otro lugar. Por lo que tuvo que aguantarse su rabia y largarse del callejón, antes de que su paciencia se agotara e hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Mientras más rápido salga de este maldito lugar estaré mejor. El hombre dijo con molestia, mientras llegaba a una pared de ladrillos negros y ponía su mano en el centro de ésta. Pájaro, jabalí, perro, dragón, liebre, caballo, mono, buey, carnero, rata, serpiente, tigre. El hombre pronunció al aire sin apartar ni un segundo su mano de la pared, y una vez que la última palabra fue dicha. La pared de ladrillos empezó a brillar en color blanco, mientras los ladrillos desaparecían lentamente. Y una vez estos desaparecieron por completo, una grieta negra en el espacio pudo ser apreciada y sin dudar un solo segundo, el hombre entró por ella. Mientras la pared de ladrillos se cerraba detrás de él. ¿A dónde debería ir? Fue lo primero que el hombre pensó, mientras se encontraba flotando en un espacio morado. ¿New York? No. No tengo nada que hacer allí. Aunque tal vez podría ir a Francia. Deteniéndose unos momentos al pensar en su destino, el hombre meditó por unos momentos, antes de que finalmente se decidiera. Inglaterra será lo ideal, iré a matar el tiempo en el bar de Tox, pasaré a visitarlo porque hace meses que no paso por allí. Además, también aprovecharé para divertirme, espero que el viejo tenga las putas que me gustan. El hombre pensó con malicia mientras sentía un tirón por todo su cuerpo. Él ya estaba acostumbrado a esta sensación, la había estado experimentando por los últimos años cada vez que se teletransportaba hacia otra de las puertas, y ahora ya solo era algo rutinario cada vez que visitaba el callejón. Sas. Un choque de energía seguido por una luz incandescente en su visión, fue el indicativo de que su viaje ya había finalizado, y sin pensarlo dos veces, dio dos pasos hacia adelante por donde una brecha ya se había formado, y se encontró saliendo por ella en el familiar callejón de Inglaterra, al que tantas veces antes ya se había aparecido. Sin embargo, al contrario de las anteriores veces esta vez algo fue diferente. Un hecho que debería ser imposible gracias a las protecciones que cubrían el callejón alejando a todos de la entrada. Y aun con todo eso, él no estaba solo. Enfrente de él había dos mujeres vistiendo dos túnicas blancas con una cruz en su pecho, lo que hizo que su sangre se enfriara por lo que esas cruces y colores significaban. Mierda. El hombre maldijo al aire, sus palabras saliendo por su sorpresa, mientras daba un salto en el cielo, apareciendo dos cuchillas en sus brazos, mientras su expresión se transformaba en una mirada asesina. Solo un pensamiento en su cabeza, mientras dejaba salir sus armas. Él tenía que acabar con estas dos enviadas de la iglesia antes de que pudieran comunicar la existencia del callejón a sus líderes. Nadie de las facciones o de las instituciones santas en el mundo, debía saber sobre este lugar, y él como uno de los muchos que habían sido seleccionados para conocer este sitio, debía mantener su existencia en el anonimato. Era una lástima tener que eliminar a tan bellas mujeres, pero no tenía otra alternativa. Tajo X. Gritando el nombre de su técnica, el hombre bajó sus manos hacia la dirección de las mujeres mientras un tajo de energía rojo era lanzada hacia ellas. Esta técnica había acabado con muchos de sus enemigos en el pasado, y confiaba plenamente en que esta vez las cosas serían igual. Sin embargo, dicho pensamiento estuvo equivocado, ya que tan pronto como el tajo se acercó a alguna de ellas. Este fue disipado por la mano de la mujer de cabello azul, antes de que desapareciera en un boom de velocidad y ésta se encontrara reapareciendo en frente de él con una mirada fría y sin emoción. Lo último que cruzó por su mente mientras un puño era impactado en su rostro. Fueron las consecuencias que este encuentro tendría sobre su persona una vez que se volviera a despertar. Porque ahora, sabía que estaba jodido. El callejón estaría expuesto y él no podía hacer nada para evitar que eso sucediera. Solo esperaba, que las cosas no fueran tan malas una vez que él se despertara. Line 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 del himno. La voz angelical de una mujer, seguida de un rayo dorado siendo disparado hacia un hombre encadenado con energía sagrada, fue el inicio de la escena que estaba por ocurrir. El hombre comenzó a gritar tan pronto como la luz dorada hizo efecto en él. Estaba gritando cuando sintió un dolor insoportable sacudir su cuerpo inmovilizado. Él luchó y luchó contra sus ataduras en un intento de escapar del dolor y escapar por completo. Era un dolor más allá de cualquier cosa que el hombre hubiera experimentado alguna vez. Sus mismos huesos estaban en llamas. Seguramente su cabeza se estaba partiendo, quería que terminara. Desmayarse. O morir. Habla y te dejaré libre. La figura de una mujer con profundos ojos color esmeralda, canturreo con diversión, una siniestra sonrisa en su rostro mientras su dedo apuntaba al hombre que jadeaba con dolor. Podía ver la mirada de pánico que tenía el hombre mientras continuaba acercándose. Una escena tan satisfactoría que hacía que quisiera reírse allí mismo. Habían pasado siglos desde que pudo torturar a alguien, y este idiota sería el primero de los muchos que estaban por venir. Por favor. Déjame ir. Ya les dije todo lo que sé sobre el callejón. No tengo nada más que decir. El hombre suplicó con horror, mientras veía como la mujer lo volvía a apuntar con su dedo. Deligno. Ah, 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 ah. El hombre estaba en un dolor insoportable, gritó, gritó, gritó y gritó tan fuerte que su voz tomó un tono más alto. Fue insoportable, no se parecía a nada de lo que había experimentado. Pero aún con el dolor. Él no estaba hablando. Hombre fuerte. No hay muchos como tú hoy en día. Pero eres un estúpido al no hablar de lo que quiero saber. Tal vez pudiste haber pasado el detector de mentiras de Xenobia, pero a mí no me engañas. Sabes más cosas de las que dices saber y eso es algo que quiero. La mujer declaró con una mirada sonriente, mientras los ojos del hombre la miraban nuevamente, una chispa de rebeldía y resistencia adornando sus ojos. Algo que hizo que su sonrisa se intensificara. La voluntad de este hombre era fuerte y era algo que disfrutaría quebrar. Deligno. Volviendo a pronunciar el nombre de su técnica, el rayo de energía fue disparado hacia el hombre y la tortura volvió a comenzar. Sabía que este método era ineficiente y había mejores formas de hacerlo hablar. Pero ella quería divertirse. Aún tenía tiempo hasta que Xenobia volviese del callejón y hasta entonces, haría cantar a este hombre. De la manera más lenta y dolorosa que pudiera hacerlo. Porque si había algo que ella odiaba. Era que no se hiciera lo que ella quería. Y este hombre se había atrevido a hacerlo al negarle la información sobre este lugar que la conduciría hacia su padre. Naruto estaba allí en algún lugar de este mundo sellado. Y ella lo encontraría, y cuando es momento llegara. Ella estaría a su lado. Como una vez lo estuvo hace miles de años. Linne 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 lin. Minutos antes de que Xenobia abandonara a Lilith. Xenobia no podía creerlo. ¿Cómo era posible que un mundo de bolsillo estuviera oculto sin que nadie lo supiera? Esta era la pregunta que ella se estaba haciendo constantemente, mientras debatía lo que hacer a partir de aquí. El interrogatorio del hombre había terminado, y ahora estaba debatiendo sobre lo que hacer de aquí en adelante. Después de todo, según palabras de este hombre, el callejón diagonal era en sí mismo un mercado negro sobrenatural. Un nido de ratas donde se vendía cualquier tipo de armamento consumible de todas las facciones a un precio económico y discreto. Todo bajo las narices de la iglesia y las facciones que no tenían la menor idea de este sitio. Pensar en esto y darse cuenta de todos los crímenes que habrían en ese lugar, hizo que su sangre empezara a hervir, mientras se debatía mentalmente sobre entrar a ese lugar y destruir a cada malnacido que se encontrara por allí. Sin embargo. Había un problema que la detuvo a hacer tal acción. Según palabras del hombre. El callejón tenía mente propia. Y en él, la violencia no estaba permitida a menos que fuera con fines comerciales. De lo contrario el callejón te expulsaría de su dominio y jamás podrías volver a entrar, y si intentabas revelar la existencia de éste. Tu mente era licuada por una energía desconocida, que nadie sabía de dónde venía. Con toda esta información sobre la mesa, Shenobia y Lilith estaban pensando en la mejor solución para este contratiempo. Después de todo, el hombre al que habían venido a buscar, estaba dentro del callejón y no podrían obtener la información que buscaban a menos que entrara. Lo que significó que una de ellas debía entrar y encontrar a este hombre. En una situación común las dos entrarían al lugar, pero dado que se estaban lanzando a un sitio desconocido, Lilith señaló que alguna de las dos debía quedarse fuera por si la otra no volvía. Un señalamiento válido que Shenobia respetó, por lo que se decidió elegir entre una de las dos. Sin embargo, Shenobia no estaba segura de esto. Sentía que aquel sitio no era un lugar apropiado para que una arcángel pisara. Por lo que ella tomó la iniciativa y decidió entrar por cuenta propia. Algo con lo que Lilith objetó en un principio. Pero después de insistirle durante más de cinco minutos, estuvo de acuerdo y sin más se preparó para entrar a aquel lugar inexplorado. Vamos Shenobia, estoy contigo. La voz calmante y relajante de Naruto resonó por su mente, y una profunda calidez inundó el pecho de Shenobia. Me voy. Shenobia se despidió con una sonrisa, mientras ponía su mano en el centro de la pared. Pájaro, jabalí, perro, dragón, liebre caballo, mono, buey, carnero, rata, serpiente, tigre Shenobia pronunció el nombre de los animales que eran la contraseña, y la pared se empezó a abrir lentamente dejando ver una brecha morada. Por la que Shenobia entró sin dudar. Una vez entró, su vista se cegó por unos instantes, pero se recuperó al pasar de unos segundos, y se encontró flotando en un espacio al que ella vagamente reconoció como la brecha dimensional. Aunque no podría ser verdad. Nadie podía sobrevivir en este lugar y aunque el espacio en el que estaba flotando se pareciera, era imposible que fuera el mismo sitio, por lo que no le tomó importancia y siguió con la instrucción que el hombre le había dado. Callejón diagonal. Shenobia pensó de inmediato y un tirón de energía recorrió su cuerpo, antes de que sintiera un tirón y una sensación de mareo, la cual se terminó más rápido de lo que ella habría esperado. Entra por allí Shenobia. Naruto volvió a hablar en su mente y los ojos de Shenobia se dirigieron a la brecha que había aparecido enfrente de ella. Shenobia era de un color morado intenso y giraba en espiral. Normalmente no se acercaría, pero sabía que era necesario. Sin vacilar y armada de mucho valor, Shenobia cruzó la brecha y reapareció en un callejón con muchos establecimientos a lo largo del camino. Sin embargo, nada de eso llamó su atención, ya que sus sentidos se inundaron de energía natural. Pero no de la forma que hubiese esperado. Shenobia. Naruto gritó alarmado, mientras forzaba el balance breaquera a aparecer por todo el cuerpo de Shenobia, la cual estuvo a nada de convertirse en piedra. ¿Qué fue lo que pasó? Shenobia balbuceó alarmada y desorientada, mientras veía como su cuerpo desprendía fragmentos de piedra, que la habían casi consumido en un segundo. No lo sé, pero este lugar es peligroso para personas sensibles a la energía natural. Si no hubiera reaccionado a tiempo, hubieses sido convertida en piedra. Este sitio está podrido por energía natural corrupta, mucho más concentrada de lo que hay en la tierra. Naruto declaró, y la mirada en el rostro de Shenobia se oscureció por lo que las palabras de Naruto significaban. Si este lugar estaba corrompido hasta tal punto, era por la maldad y el lamento de muchas almas que sufrían en este horrible lugar. La confirmación de Naruto solo confirmó las sospechas que Shenobia había tenido. El callejón diagonal era un nido de ratas que estaría destruyendo más adelante. Hasta entonces tendría que soportar y dejarlo pasar por alto mientras se concentraba en su misión. El momento de arreglar cuentas con este lugar sería una vez que robara la Excalibur de Coca-Biel. Hasta entonces solo tendría que esperar. Apagando sus emociones por completo. Shenobia empezó a caminar por el callejón. Su mirada vacía luciendo una actitud estoica mientras ignoraba por completo todos los horrores que pasaban a su alrededor. Venta de esclavos, venta de drogas, venta de armas mágicas, venta de especies raras en el mundo. Eso y muchas más cosas fueron ignoradas por la exorcista que solo podía apretar su corazón con su frialdad. Mientras se concentraba en su misión. Tal vez ahora podría estar dejando pasar esto, pero tan pronto como acabara con su misión. Volvería aquí. Era una promesa que estaba dispuesta a cumplir y no la rompería. Número 23, Número 24, Número 26. Shenobia recorrió la vista por los números de las tiendas, y cuando llegó al número que buscaba, se detuvo un momento y suspiró en preparación. Este hombre tenía la información que buscaba y esperaba sinceramente que no fuera tan escoria como ella intuía. Poniendo sus manos detrás de su cintura, Shenobia dio dos pasos hacia delante y entró en la tienda con poca iluminación. Sus sentidos mejorados le permitieron sentir una presencia que la miraba desde las sombras, con una sonrisa juguetona en su rostro. Era perturbador, pero la exorcista no estaba aquí para perder tiempo, por lo que rápidamente fue al grano. ¿Eres aquel que llaman el vigía? Shenobia cuestionó con frialdad, y de entre las sombras un hombre alto de largo cabello negro, vestido con un traje de mayordomo le sonrió con dulzura. Me han llamado de muchas maneras, pero sí. Soy él. ¿Qué necesitas Shenobia cuarta? Si la mención de su nombre hizo que Shenobia se sorprendiera, esta no lo demostró y en su lugar simplemente miró directamente a los oscuros ojos morados que la miraban directamente. Quiero la ubicación de Coca-Biel. Solo eso. Shenobia dijo, y el hombre la miró con una sonrisa, antes de empezar a caminar hacia uno de los estantes a un lado de él y sacar un pergamino. El hombre que buscas está en una cruzada muy divertida. Una búsqueda que si la sigues podrías encontrar una verdad que te destruya por completo e incluso morir en el camino. ¿Aún sabiendo esto quieres que te diga dónde está? El hombre sonrió de oreja a oreja, y la mirada fría de Shenobia nunca vaciló mientras asentía en confirmación. Me gustan tus ojos, niña, son los ojos de alguien que ya ha elegido su destino. Así que te daré esta información gratis. Lanzando el pergamino hacia las manos de Shenobia. El hombre se volteó y empezó a dirigirse hacia el rincón en donde había estado minutos antes de la llegada de la morena. Su caminata mortalmente silenciosa, mientras miraba de reojo el destello de rabia que aparecía en el rostro de la exorcista. Espero disfrutes tu estadía en la sede de la iglesia ortodoxa. El hombre se burló con una sonrisa, mientras veía como la mujer apretaba el pergamino en su mano, y salía de su tienda luciendo una mirada furiosa al mismo tiempo que la energía fluctuaba a su alrededor. Era claro que la niña estaba enojada, por enterarse de que la base de operaciones de su objetivo estaba en la sede de una de las iglesias aliadas al Vaticano. Debió haber sido un duro golpe para ella, pero era el primero que recibiría de muchos más por venir. Pensar en esto hizo que una leve sonrisa se deslizara por sus labios, antes de desaparecer tan pronto como llegó. Ella podría estar manipulando tantas cosas, pero no disfrutaba del sufrimiento de la gente y ciertamente no disfrutaba lo que le pasaría a personas inocentes. Sin embargo, con esa niña las cosas eran diferentes. El destino de Xenobia IV estaba sellado, y ya nada podía cambiarlo. Sus decisiones habían movido el juego de ajedrez, que se estaba decidiendo entre ambos lados. Ella había dado el segundo movimiento para el lado blanco. Y el peón blanco estaba por encontrarse con el peón negro con aires de grandeza. El segundo movimiento estaba en marcha y era cuestión de tiempo, para que el juego llegara a su clímax. Ahora solo tendría que esperar y ver que bando ganaría. Aunque ella ya lo sabía. El lado negro estaba destinado a ganar. No por la victoria en el juego que se disputaba, sino por la victoria del lado blanco y lo que eso significaría. Y ella como la reina del lado negro haría que ese encuentro se diera. Y una vez el juego estuviera terminado. Ella, la diosa dragón del infinito se encontraría nuevamente con su rey. Fin. Nueva sección de preguntas y respuestas. Esto lo hago para motivarlos a que dejen sus reseñas, para poder responderlas también en el video y saludarlos como es debido. Así que vamos primero con lo importante. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Se sorprendieron con algo que sucedió aquí? ¿Cuáles son sus teorías a futuro? Quiero verlos dejar esas respuestas en los comentarios para así responderlas todas en el siguiente video. Y que tengan su sección en este fanfic. Así para comenzar vamos a responder a Arthur Loki. Primero que nada muchas gracias por comentar en el anterior video. Es gratificante ver que les gusta que los capítulos no solo se centren en Sasuke, sino que hay más desarrollo de su entorno y no se estanta en lo mismo una y otra vez. Esta fue mi idea desde el principio y esta saga barra arco, es la segunda que más esperaba escribir. Ya que hay varias escenas que quiero terminar. Una por ejemplo, alerta de spoiler, es cuando Sasuke finalmente caiga. Dios ya quiero llegar allí XD. Dicho eso, espero este capítulo haya cumplido tus gustos de dar más desarrollo a los personajes. Y espero tu opinión sobre el lore que se está formando, con estos capítulos de Shenobia que van antes cronológicamente que los de Sasuke e Issei. Siguiendo con el orden responderé a... A Ale, el cual preguntaba si no creía que me alejaba de la actitud de Issei Canon. A lo cual respondí que el Issei de mi historia ya es diferente de por si desde el momento en que fue secuestrado por Kokabiel y pasó años en esa dimensión, así que el Issei Canon nunca estará aquí y en cuanto a su duda del nivel de Sasuke en comparación con los Mahou, la respuesta es sencilla. Él ya superó ese nivel y la razón por la que ha empatado con algunos seres o perdido a lo largo de la historia, es porque la escala de poder se elevó, desde el momento en que Naruto creo es mundo y de paso que Sasuke estaba débil por todos los nerfeos lógicos que le he metido. De hecho ya lo dije, pero a partir de la siguiente saga Sasuke ya tendrá su personalidad final y su poder a full, por lo que perder ya no será una opción, a menos que sea lógico. Y para terminar. Será con David Ríos. Contigo no tengo nada que responder por aquí. Lo haremos en los comentarios de este vídeo. Para poder explicarte más a detalle todas las dudas que puedan surgir. Muchas gracias por comentar en todos los capítulos de MIFIC. Ahora si hemos terminado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dejen sus reseñas y sus sugerencias en los comentarios. Dark fuera.